En paso restringido se mantiene la vía de salida y entrada al municipio del Carmen de Chucurí a la altura del sector conocido como el Topón. Un derrumbe en la vía es la causa de dicho deslizamiento en el que con maquinaria pesada se realiza el despeje de la vía. Sin embargo, advierten a quienes se atreven a pasar caminando o en motocicletas mantenerse retirados del lugar ya que en el sitio siguen cayendo piedras. Esperan que las lluvias cesen en la zona para continuar con los trabajos y evitar más deslizamientos en este punto conocido como el Topón en la vía hacia el municipio del Carmen de Chucurí.